Bueno, quién no duda, hoy vivimos otra forma de comunicarnos los peruanos, y claro, cuando se trata de seguidores, de nuevos planteamientos del humor, sobre todo del humor, aparecen como Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos personas que se hicieron famosos en YouTube, tienen más de un millón de seguidores, y lo que practican es eso, que hacemos probablemente muchos peruanos, el humor negro. Pero en este caso hablan de todos los temas, y donde solo rozan es en el tema de política, pero vamos a compartir con ustedes. Se agotaron las entradas hasta el próximo mes. Ricardo Mendoza y Jorge Luna son los comediantes más populares del momento. Cuentan con guardaespaldas, han comprado el teatro Canut, tienen esclavos, merchandising y misteriosas cábalas antes de salir al escenario. Esta noche, en Punto Final, hablando, huevadas. Es perfiles como nosotros, no son para la tele, yo no soy bonito, soy un gordo. Habla por ti, habla por ti. Bueno, si tienes razón, tú eres hermoso. Uno de la pepa es. Antes, mucho antes de pararse en un escenario, Jorge Luna tenía trabajos normales. Yo hacía mi show de stand-up, y antes del stand-up, trabajaba en el banco, luego vendía publicidad para empresas en Google, y estaba en eso, en el banco. Un día estaba aburrido en el trabajo, me acuerdo, y encontré un video de alguien que hablaba en el escenario y hacía reír. Me puse a investigar qué era eso, ahí descubro que es stand-up. Me pongo a averiguar dónde lo podía aprender, y encontré al gran Hawk Mancilla, que fue con quien llevo las clases, y luego ya me empiezo a dedicar a esto. Hoy ya están en el callao, hoy ya están en el callao, hay gente del callao, alguien del callao que salía del callao. Feo era el mercado, hermano, feo, 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 feo. Feo era el mercado, me dieron ganas de... Y me metí, me metí, porque tenía que... Hay mensajes, hay mensajes. Y yo tenía tiempo porque era una soga larga, entonces me puse a analizarlos... Y entré en razón, entré en cuenta, que los mensajes que están en baño masculino, de mala muerte, los mensajes que están escritos dentro del baño, son mensajes estúpidos. Estúpidos. El primer mensaje que leí decía, te amo, Claudia. Ahí han pasado dos cosas. O el... que lo ha escrito, no es consciente de dónde lo ha escrito, tal vez Claudia nunca lo lea. O Claudia es travesti, ¿me entiendes? Pero son mensajes extraños. Me empiezo a presentar en la noche en bares muy pequeños, con dos, tres personas. Me gusta, y fue donde ya dejo el trabajo para dedicarme al 100% al taxi, para que el taxi me permita presentarme en las noches, este... y taxiaba todo el día y me presentaba. Cuando elegiste a tus padres que ibas a ser comediante, ¿qué te dijeron? Bueno, le he dicho antes cosas peores como voy a ser padre a los 18, así que no me costó tanto decirle a mamá voy a ser comediante, ¿no? Después de muchos unipersonales, con locales repletos por su numerosa familia, Jorge Luna finalmente se une con Ricardo Mendoza y empiezan hablando huevadas. ¿Y cómo estoy? Estoy bien, este... Hace un rato vinieron mis hijos y mi mujer. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo están? Bueno, mi hijo no me saludó, solamente me dijo, papá, ¿por qué eres tan famoso? Y dije, ¿por qué dices eso, hijo? Dice, porque hay un cartel arriba tuyo. Y volteé y dije, sí, pe. Hay un cartel gigante, pe. Y de ahí me dijo si podía entrar. No. No. No, el teatro no. ¿Eso no es para ti? No, eso no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Vas a ver a la abuela. Y lo mandé a ver a la abuela. ¿Y verdad? Sí, 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 vine hace un rato. ¿Y tu hija? También estaba ahí. ¿Y también? Pero ella, no, la perdí, la perdí para siempre. ¿Por qué? Estaba con audífonos. La perdí para siempre. ¿Tu hija es así melómana o escucha algo aparte? No me saques palabras difíciles, por favor. No, no, te voy a pedir, por favor. Si quieres entrar en una conversación conmigo, háblame en castellano. Bueno, Hablando de Bás es un show de improvisación. De improvisación con técnica de stand-up. Usamos los motores que nos da el público, lo que la gente nos dice, lo que nos ocurre día a día. Y luego vamos improvisando y no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Es todo un fenómeno. En menos de un año pasaron de tener shows para 15, 20, 30 personas a aforos de más de mil. Su público, por lo general, está conformado por adolescentes y jóvenes. En YouTube, el número de vistas y likes también llegó en tiempos de encierro y cuarentena a niveles impensables. Hoy día no hay personajes pintorescos. Dice que la gente ha venido muy normal. Nosotros tenemos en la puerta personas que nos avisan quiénes son las personas que han venido ahí raras. Y parece que hoy día todos son muy normales. Solamente me dice que hay una pareja de dos pulpines de aproximadamente 15 años en Golden Lateral. ¿Qué? Hola, me llamo Marco y tengo 24 años. Espérate, yo sí lo veo desde acá y se ve bastante joven. Porque mi empleado dice que tienes 16. Ok. ¿Cuántos años tienes, hermano? 24. ¿Y tu pareja? 28. ¿Ustedes han comprado el canut? Estamos en un proceso de compra. ¿Es un proceso? Es un proceso. La primera parte del proceso es un alquiler por no me acuerdo cuánto tiempo, pero es largo. Es nuestra base. ¿Y sin discreción cuánto cuesta el teatro? Es sin discreción. ¿Podemos no ver si cuesta? ¿Le damos si cuesta? ¿Puedo comprar un teatro tan muy importante? No. ¿25 millones de dólares? ¿25 millones de dólares? ¿25 millones de dólares solo planta baja? Cuando tenía 17, 18 años, bueno, a mí siempre me ha gustado la comedia actuar desde los tres años. Y cuando de repente veo un día que Fabiola Arteaga, saludos para ella, está dictando un taller en Patacano, le digo a mi madre, madre, voy a vivir de esto. Necesito que me lo pagues. Y me prestó la plata y hasta ahora no se la devuelvo, mamá, perdóname, ¿verdad? Ricardo Mendoza recuerda su primera vez en un escenario. Y estaba hiper mega nervioso porque fue mi tío, este, mi tío Cachín, Carlos Alcántara, fue a verme porque mi mamá le contó que estaba haciendo stand-up comedy y fue y tener la presión de sentir que mi tío Carlos Alcántara, el mega comediante del momento, me iba a ver y me iba a juzgar, era muy difícil para mí. Este es un espectáculo del verbo chacotero, sazonado con harto ajo y abundante cebolla. Hablamos con 20 lisuras por minuto. Ellos señalan que Hablando Huevadas no es plagio, es copia de un programa español llamado Nadie Sabe Nada, con Andrew Buenafuente y Bertol Romero. El público se divide en dos, están los de arriba y los de abajo. Los VIP son los de abajo. Aquí el pack de dos entradas puede costar 420 nuevos soles. Los de arriba son el público de general. Las entradas individuales en esta populosa zona suelen costar 70 nuevos soles. Eso sí, la participación, dicen, es democrática. Se goza arriba, se goza abajo. A veces hay gente que está bien arriba, que no tiene mucho para poder venir, lo entendemos. Pero... Perdón, me conmueve. O sea, nosotros tenemos cámara acá y cámara arriba. Entonces solamente tienes que levantar. Hay una regla que yo creo que es que levantes la mano y te atendemos. Si hay manos levantadas arriba, los atendemos y de ahí han salido muy buenos momentos en Hablando Huevadas. Por ejemplo, de Laura. Laura, la chica invidente, estaba arriba en general. Lo que pasa es que soy persona con discapacidad visual. ¡No me digas! Oye, solamente quiero darte un fuerte aplauso de parte de todos nosotros, ¿verdad? Gracias. Gracias por haber venido. Y te gusta el programa. O sea, eres fanática del programa, Lourdes, y por eso has venido. Sí, los veo siempre. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Cuando le iniciamos, pero nosotros fue así siempre. Pero salimos, es una cabala tonta. Katy Sáenz, que es parte de su equipo, nos indica que no podemos salir a grabar con ellos a la calle. Y que incluso dice, cuentan con seguridad y custodia personal. Hace un rato Katy me decía, oye, los chicos no pueden salir porque están con policía. Yo pensé que estaban con RQ, pero me dice que los cuidan, ¿no? Que los cuidan ustedes. ¿Cuánto ha cambiado la vida para ustedes con este éxito? Sí, cambió, cambió bastante. Ya había cambiado el primer año, un cambio radical. No podíamos salir juntos. Gente que se paraba en el tráfico y se bajaba de su carro y detenía el tráfico por una foto, ¿no? Entonces sí hemos tratado de evitarlo. Ahora se ha multiplicado por 50. No sé si qué nos preocupa. Los marcas nos quieren mucho. Los marcas a veces nos quieren, creo que nos quieren demasiado. Pero bueno, y ahora tenemos que ir con seguridad, que también es otra cosa que estamos aprendiendo a ir con seguridad. ¿No es nuevo, no? George Orwell afirmaba que el propósito de un chiste no es degradar al ser humano, sino recordarle que ya está degradado. Ricardo Mendoza y Jorge Luna nos recuerdan que los comediantes, ya dejándose de bromas, también tienen sus propios objetivos. Finalmente, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr con la gente? Bueno, yo quisiera que... No me digas de la paz mundial. Me la lío, me la lío, me la lío. Solo queremos hacer reír y que la gente se divierta. Al que le guste, que disfrute con nosotros y al que no, que cambie de canal como se hace tal cual en la televisión. Lo único que quiero literalmente es hacerlos reír, a seguir haciendo comedias el día que me muera. Morirme en un escenario, si es posible.